...por contarme lo de Nicaragua. Muchas gracias. Doctor Claudosín. Gracias Eduardo. Como les anuncié hace un rato, hace pocas horas la Administración de Drogas y Comidas de Estados Unidos, la FDA, aprobó después de mucho tiempo de idas y vueltas, porque la empresa norteamericana, el laboratorio de farmacéutico norteamericano, Eli Lilly, con sede en Indianapolis, hizo una presentación el año pasado para aprobar este producto contra la enfermedad de Alzheimer, para ralentizar la evolución de la enfermedad de Alzheimer, y realmente no lo logró. Llevó todo el dossier a la FDA, en agosto del año pasado, le dijeron, no, 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 miren, necesitamos más información, queremos ver temas de seguridad del medicamento a los 18 meses o 20 meses de tratamiento, porque los periodos que habían utilizado en los protocolos de investigación eran muy cortos. Finalmente, hace dos semanas, el comité de expertos que asesoró a la FDA, le sugirió a la FDA aprobar el medicamento, y hoy fue formalmente aprobado. El medicamento se llama Kizumla, es el laboratorio de Eli Lilly, lo estoy leyendo literalmente, cuesta unos 32 mil dólares por año, se aplica una vez por mes por infusión intravenosa, por vía intravenosa con una infusión que dura más o menos una media hora. El periodo más prolongado de aplicación del medicamento fue 18 meses, por ende el costo sería de cerca de 50 mil dólares. Genera una disminución o una ralentización en la declinación de la enfermedad en términos de, digamos, de todos los cognitivos, de las cualidades del ser humano que está padeciendo la enfermedad, de cerca de un 35%. O sea, cuando usted compara gente que recibe la medicación con gente que no la recibe, la declinación en términos cognitivos es un 35% menor en términos de tiempo y de calidad de vida en la gente que recibe el medicamento. Por ende, el producto tiene eficacia terapéutica, en cuanto, relativa en estos puntos. En cuanto a cuándo se aplica, cuanto antes mejor. Cuando comiencen los primeros signos de deterioro cognitivo, hay que recetar el medicamento y aplicarlo. Cuanto antes comience, más rápido limpia el cerebro. Esto es una licencia que me tomo literalmente para explicar cómo funciona. A ver, saca del cerebro, limpia el cerebro, una proteína que se deposita en las células cerebrales, que se llama betamiloide, es un antibetamiloide, y supuestamente eso ocurre o implica ralentizar la evolución de la enfermedad. Por último, el medicamento tiene efectos colaterales. Se describieron situaciones como edema cerebral y algún caso de hemorragia cerebral. De tal modo que hay que hacer una evaluación muy seguida y muy estrecha del paciente que recibe la medicación. ¿Cuándo llegará a la Argentina? No tenemos la menor idea, porque a partir del momento que la FDA la aprueba, comienzan a... un efecto dominó en todas las agencias regulatorias del mundo para que sea aprobado también. Motivo por el cual no hay experiencia previa, más que en los protocolos de investigación que acabo de mencionarles, que generaron en algún momento alguna duda. Tiempo de tratamiento promedio, 18 meses. Nuevo medicamento para la enfermedad de Alzheimer. El segundo, el segundo que se aprueba en dos años. Ninguno de los dos es... Uf, llegó el medicamento, llegó la terapia adecuada para controlar la enfermedad. Esto es ralentizar la evolución. Es todo lo que se ha logrado hasta ahora, que no es poco, por supuesto, para la gente que lo padece, es claramente una alternativa muy interesante. Pero no crean ustedes que esta es la solución del problema. Estamos en el camino, no en el final de ese camino. Eduardo. Fausto Espotorno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Querido amigo, ¿bien? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Por qué la desconfianza de los mercados ya en el último mes, no es de los últimos días?